¡Hola Dot! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¡Qué milagra suerte por acá! Abrazo, ¿verdad? Abrazo como los teletubbies. ¡Abrazo! Chulada de armadura que sí se ve con madre. Y pues hay que agradecerle a... A Bungie que tiró paro, Dots. Bungie me regaló esta armadura y fue como de que ¡Órale! Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Siento bien lindo que me eligieran a mí para regalarme esta armadura. Y bueno, la verdad a lo que iba es que quiero agradecerte muchísimo a ti. Que le das like a mis publicaciones. A que interactúas de cierta manera en redes sociales conmigo. Yo siento bien genial, en serio papus. Y se los agradezco muchísimo. Y que pues tú veas un poquito más de... De gente de México y de gente de América Latina, ¿verdad? Y pues se siente bien chidos. Y en serio que pues nuestra comunidad es de la más hermosa que sí. Entonces gracias papus, gracias. Tenemos nueva temporada papus, no manches. Y aparte tenemos una nueva excepcional. Este es un fusil que se llama la maldícora. Ahorita vemos que tal las ventajas y veamos que changos. Ahorita lo que queremos es... Es disparar esa cochinada, ok. Está ya, mira. Ok. Está ok. Mira, ya tenemos una poquita de repulso. Oro, no sé cómo changos. Aquí va, tiene que salir ese... Nos están poniendo una madrizota. Agachan. ¡Oh, fíjate, tío! Sobre, ahí está. Oye, Lutz. ¿Dónde salen? Ahí. ¡Oh! Va a salir por allá. Eso sí, que lo tengo por allá. Están hackeando. ¿Dónde sale ese güey? Ándale. En el glúteo. Glúteos máximos. Izquierdos. ¡Oh, pinche! Es que... ¡Oh, güey! Exactamente. ¡Oh! No me dio a mí, güey. ¡No! Ahora sí va a salir el instructivo a la que se va a caer en la gira. Inteligente, ¿no? ¡Oh, qué bonito engrama, gracias! ¡Oh, órale! ¡Qué bonita cochinada! Este subfusil se llama la mantícora. Y es la excepcional de esta temporada, la que te dan al inicio de toda la temporada. Y viene con una ventaja que se llama colmillo ascendente. Infligir daño en tierra, carga a los propulsores antigravedad. Infligir daño en el aire, extiende el tiempo de los propulsores antigravedad. ¿Qué? Infligir daño en el aire, ah, aumenta daño del arma. Ah, ok. O sea, mientras estás en el... Es que no lees el instructivo completo tampoco, demonios. Entonces se me hace que voy a poner otra excepcional, ¿verdad que sí, papus? Y ya sé cuál excepcional estás pensando. Y yo también estoy pensando en eso. Y estamos pensando también en esto, ¿verdad que sí? Cielos, ¡qué macizo! ¿Qué te parece si cuando tengamos la obra maestra y todo así al máximo, usamos esa excepcional con esta cochinada? Estaría bien, ¿no? Yo dije, esta cosa pues es de vacío, entonces debe funcionar con la subclase de vacío. Y me imaginé algo muy diferente. Bueno, lo intentamos. Pero pues, ¿cómo ves? Ya empezamos el video con este y la verdad es que tenía como que ciertas ganitas de probar esta cochinada. Y dije, pues es un subfusil y es algo de corto alcance. Y con este malé puede ser algo muy bueno. Pero, estamos pensando algo diferente, ¿verdad que sí, ahora? ¿Qué tal si no eres hechicero y vas a decir, ah, pero yo no soy hechicero, papá, ¿qué voy a hacer? Bueno, este, pues sigo siendo hechicero, ¿verdad? Pero te la pegas. ¿Sabes la fusilidad? Nos voy a poner esta cosita que se llama Heels. Y ese tal Heels, Gilberto, ¿verdad? ¡Ándale, güey! Una joroba, no sé en realidad dónde le di. ¡Mira la bonita, güey! Gracias, bolita hermosa. Ok, mira, propulsores ante gravedad. Está bien. Ahora, ¿qué tal si hacemos esto? Y no, pues no hace nada, ¿verdad que no? Entonces, lo que vamos a hacer es poner eso ahí. Si le hacemos daño, cayó nuestra trampa. Y si no, pues como quiera será. Ahora, vamos acá. Ponemos esta cosa y le hacemos... ¡Uy, qué... ¡Je, je, buah! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Pero! ¡Ay, sal, por favor, enemigo! ¡Ay! ¡Ay, chango de los sueños se abrió! Es que es lo que cuenta. Ahí podemos capturar, ¿ve? ¡Ay, es que está muy lejos! ¡Gracias, tío! ¡Qué bonito Gil! ¡Qué bonito Gilberto! ¡Je, je, je! Es que soy destapalapado, si no sé. O sea, hay que decirle Gilberto al Gilberto. ¡Oh, que vino me la nota, güey! ¡Vamos al Gilberto! Bueno, no, no... ¡No, no, 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 no! Pero fíjate que... Si me llegó a encontrar... Si me llegó a encontrar algún Gilberto aquí, güey. No voy a esperar que traiga el chiste ahí. Que traiga una grieta. ¡Vamos al Gilberto! ¡Ah, es que no tengo amos! ¡Y tan lejos no baja el ardo! Entonces, mira. Me voy a tratar de esperar aquí. Aquí. Y luego vamos a hacer daño primero. ¡Oh! ¡Se lo dañaron a los dos! ¡Ahí! ¡Buena, buena, buena! ¿Y ahora? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Puso un Gilberto! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Ahí salí! No me han dado amo. Pero pues seguimos vivos. Es lo que cuenta. Y es que eran dos enemigos y llegaron muy a tiempo mis teammates. ¡Oh, espérame, espérame! ¡Eso es un buen Gilberto! ¡Eso es un buen Gilberto! ¡Ahí, perdón! ¡Ahí, perdón! Ok, ok. Mira, ya tenemos dos propulsores antigravos. Lo que vamos a hacer es... Es que... ¡Ay, sí es cierto! Hubiera funcionado muy, muy bien. El estúpido... Empuñazoles. ¿A que sí? Pues sí, güey. ¡No mames! Vete. Vete, vete, vete. No, ven. Mira. Tengo un dulce. ¡Oh, no! Tengo un dulce. Eso funcionaría muy bien conmigo. ¡Qué hombre! ¿Quieres alcohol, baba? ¡Chingazo! También. Vamos aquí. Miramos a ese güey. ¿Crees que estás muy seguro con los Spons de Bungie? No, papá. ¡No lo estás! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Ahí sale un guato. Un guato. Iba a ser un güey. Iba a ser un vato. ¡Dije un guato! ¡Oh! No, Changomons! ¿Qué hay? Nos damos para acá. ¡Uy! Es que si va a salir fuerte. ¡Oh! Bueno, vamos para acá más. no sé qué sucedió ahí pero gracias bolita gracias bolita hermosa preciosa vamos por acá espérame, espérame, ¿qué vas a hacer esto? ok, ya van a salir oh, toma muy bien vamos a cañar perro, toma y luego oh, chaco, muy buena hijo humano infligir daño al estar en el aire aumenta el daño del arma no necesitas tener esta ventaja activa solo necesitas estar en el aire oh, pero, ¿ya viste a ese güeyra? todo en clenque atrás hola ¿cómo estás? cuidado, Sigal eso júrale que tan bien funciona zona C capturada tiene la ventaja sobre las zonas oh, bueno, sí lo maté ahora sale alguien ah, pero no tengo agua zona B perdida pelea de inválidos le vamos a meter eso ahí le vamos a hacer una baja pero no lo maté yo no lo maté yo pero igual y aquí sale a mí mira ok uy, cabrón no sé si salgan por allá míralos sí uff mira, se ha maté un poquitito por fin ah, changos mira, tenemos todavía la antigravedad entonces necesitamos saltar y darles no no es que ay, con los puñazones puede ser tan hermoso esto ahí va a salir alguien ok es que mira es muy estable ya cuando le agarras eso es muy bueno ok ah, ni la vio venir de seguro a ver qué gacha ah, solo había un sujeto y era el mismo wey muy bien ok ah, ya sale ese wey ah, buena wey está bien está bien vete, vete, vete ahí me salió bien ¿Quién yo? Tommy Leons Tommy Leons por dos orale no manches Tommy Pickles Tommy Pickles Tommy Leons ah, chango wey vamos aquí saltamos y ahí va eso ay, es que está ya ahora si cargamos y eso me daña arriba oh, vámonos vayas es que esta cosa necesito el empuñazo y este digo el empuñazo está con mal porque pues aparte puedes hacer y el ya casi llegas le ves a cochinadas cosas ay, wey no chaco y me dio solo a mi el perro lo bueno es que te va a matar mi bolita ahora se murió chaco ah, está así lo bueno así lo botó mi bolita pero ahora que veo cómo funciona ahora que ya estamos leyendo el instructivo y estamos probándolo un poco ya sabemos cómo tenemos que jugar más o menos, ¿no? en otras clases ¿cómo jugarían? ahorita vamos es que somos tímidos mira como tiembla mira como tiembla olí ahí está vamos a sentar eso ahí y forzarlos a que vengan por acá atrás aquí aquí está por dios vamos a ir con el veneno muy bien ya salen ok ay wey ese wey me asustó no manches por ahí muy bien jejeje por ahí ya ah, qué bonito madrazote mira por ahí ok creen que salgan aquí no sé oh ufff ahora acá no mira aquí estás aquí como que como que así uff ese wey directito al mío o sea directito a mi nueva oh ese wey a ver vamos mira aquí no ves no está bien vete gracias no está muy bonita me gustó muchísimo el diseño y se ve chido cuando estás en el aire como se abren las ventilas y nada pues chulada solo que como que en el crisol no mucho verdad o bueno quizá necesitamos combinarlo con un montón de factores extra y esa es una de mis ideas y ya les platiqué si yo fuera titán que utilizaría ya les platicaré si yo fuera cazador que les que utilizaríamos no entonces como ves tú tú con que lo probarías lo que sí es que es muy divertida de usar no sé en serio está está chido y me imagino que en PVE pues debe estar un poquito mejor ya lo probaremos ya lo probaremos y bueno muchísimas gracias por tus comentarios por tus likes por por todo lo que haces por mí por por interactuar con todo mi contenido en todas mis redes sociales de verdad eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas y bueno este pues espero que algo excelente te pase el día de hoy espero que aprendas algo algo muy valioso y también espero verte muy pronto cuídate mucho ay eres bien precioso a veces no te das cuenta de dónde vienen las lecciones pero pero por algo pasan las cosas entonces pues yo te amo chico y estoy muy agradecido de que estés ahorita conmigo nada más tan Michaels chico lino sobre � Gracias por ver el video.